Bueno muchachones Hoy haremos una review sobre Marilyn Manson Mechanical Animals Original de 1998 Este es el disco oficial de ese año Y como ven por lo viejo que están Si, se nota Es de ese año En la portada dice Aviso parental Contenido explícito Featuring the dub show Uno de mis discos favoritos No, es mi favorito De todos los tiempos Lo he escuchado Millones de veces El disco completo Aquí está la portada Vimos a Marilyn Con Como Omega O Alpha Su portada Que igual fue Muy explícita Algunos decían que era Anorésico Que incitaba A la homosexualidad Pero así es Marilyn Manson Atrás No tenemos nada más que el código de barras Y lo mejor viene dentro O sea parte del CD Que viene dentro Otra vez La misma imagen Solo que ese es el bucle Ahí como ven Es como una píldora de coma Por coma White Y aquí está El bucle Esta es la parte de atrás Lo veamos en un segundo Aquí está de nuevo Marilyn 325 Reciclet Poliesty Muy genial Píldora Aquí vienen Las lyrics De las canciones Posthuman Great Big Great Big White World Speed Speed Of Fame The Last Day On Earth Nicolás Donde uno pone Las píldoras Para saber A la hora Sábado Domingo Todo eso Mechanical Animals La canción Coma White Y ahí viene Esto es lo que más me gusta No se ve bien Pero A simple vista dice Appeal to make you numb O sea una píldora Para hacerte tonto Para tontarte Pero ponemos Que no AsíTH Digo Lo Lo Tiene como mensaje Omega otra vez Como mensajes Ocultos Y aquí empieza el rey Aquí empieza la parte omega Creo que esta es la parte alfa Y esta es la omega La parte alfa creo que era la parte Más sensible Que cuestiona más el uso De las drogas No solo las drogas Que se consumen, se aspiran y se inyectan Sino la religión, el amor Eso a la larga también es una droga Son drogas Ahí está Tuygui Ramírez De Dobshow Esa Se pueden ver letras amarillas Como líneas amarillas Eso es un mensaje oculto Pero no logro hacer que se vea No, no lo logro Que con este fondo azul Que es la misma parte del CD Se pueden ver esos mensajes ocultos Que hay Quiero, si, si, si Ya recuerdo Esta parte de aquí El track escondido Voy a hablar de eso En un minuto más Hay otra foto muy genial De Omega Y aquí volvimos a la misma parte Pero eso no es todo Siguen habiendo más Cosas Sacamos el CD Y está Las fases de El coma Stages of Cola Y ahí hay un listado más de De las canciones No sé si la pueden ver ahí Great Big Wild World Mechanical Animals Si, tengo una canción favorita De mi disco favorito Y quizá Mi canción favorita De todos los tiempos Que es Disassociative Es tan Opresivamente hermosa Adoro esta canción Luego vendría The Speed of Pain Lo bueno es que Lo que voy a trabajar yo Cuando termine de estudiarlo Me va a recordar mucho Este Perdón Me va a recordar mucho Este disco Vamos a ponerlo en su lugar Y Mi opinión Con respecto al disco En sí No solo por la parte De Física De como es el disco Si, me gusta mucho Y una de las Obras maestras De Marilyn Manson Por eso me entusiasmé Tanto en conseguir Este en específico Y original Porque no quería La versión donde Esto no era azul Sino transparente No Aquí hice Este en especial No, otra cosa Que no mostré Desde la caja Es que Nothing Records Lo mismo Lo mismo de Nine Inch Nails Lo mismo de Nine Inch Nails Lo mismo de Nine Inch Nails Y atrás ¿Ve? Zero One Nothing Records También Una de las obras maestras de Manson Porque De la trilogía Basta De Hollywood Y Antigrass Superstar Y Mechanical Animals En orden sería Antigrass Superstar Mechanical Animals Y Hollywood Es Una obra maestra Porque Es rock Pero a la vez Blamrock También podría ser Como Un género en específico No se podría decir Porque es indefinido Al igual que Sexo de Omega Tiene la numerología Del número 15 Y como se relaciona Con Manson Que es tu número De la suerte Y Muchas cosas Es mi disco favorito No tengo más que decir Me siento tan Identificado Con ciertas cosas Sobre todo Con lo que El amor Es una droga Que también Te puede atontar Bueno Ese fue Mi review De el disco Marilyn Manson Mechanical Animals Año 1998 De Nothing Records Escúchenlo Es muy bueno Merece ser escuchado Y no ignorado Y Eso fue todo Adiós No Música Gracias por ver el video.